Estamos a mitad de año, así que fui a mi lista de Letterboxd para identificar las mejores y peores películas que he visto hasta ahora en el 2024. Como siempre, cabe mencionar que esta es una lista subjetiva y está basada en mis gustos y disgustos y en las películas que he visto. Así que si tu lista es diferente, coméntala en la sección de comentarios. Pero seamos honestos, este año ha sido uno mediano, por no decir mediocre, en cuanto al cine. Así que vamos a empezar por las 5 peores. At last, a esta película yo le di una C+, ni siquiera fue que la odié. Para mí no es una película mala en sí, sino deficiente en el peor de los casos. Si no es una película con mucho potencial que se queda corta, pero a mí me entretuvo. Sin embargo, es de lo peor que he visto. Número 4, Ghostbusters Frozen Empire. Después del éxito de Afterlife, esta película fue una excepción. Iris Wish, esta es la única película que no he reseñado ni pienso hacerlo en el canal. Me dio gusto ver a Lindsay Lohan protagonizando y produciéndola. Sí, creo que la premisa se prestaba para hacer algo más interesante. Sí, esta es una película aburrida y totalmente olvidable. Número 2 es el filme de Horror Tarot. Esto es como ver una película del universo cinemático de Conjuring, pero PG. Una película bien vaga, con buenos diseños de monstruos, pero hasta ahí me vi una buena introducción para jóvenes que no saben de horror. Si fuera adolescente podría ser entretenido verla. Sí, pero hay muy poco que esta película tiene para recordarla. Y número 1, Madame Web. Mala, mala como ella sola. El peor guión que he visto, la peor edición, diálogos malísimos, narrativamente no hace sentido, los temas no hacen sentido, un fracaso en la taquilla también. Déjame saber cuál para ti fue la peor película del año. Y con eso pasamos a las mejores. Pero como dije, para mí este año ha sido uno bastante insatisfactorio. Lo mejor que he visto hasta ahora son películas de horror, así que por favor, recomiéndame películas para ver si encuentro algo digno de ver en el 2024, más allá de lo obvio. Pero, yendo a las mejores 5 este año, tenemos que comenzar por el filme de horror Abigail, al cual le di una vez menos. Para que vean que no hay una gran diferencia entre mi top 5 de las peores y mi top 5 de las mejores. Abigail, una película entretenida, una película con una premisa interesante, que se queda corta también como Atlas, sí, pero por lo menos a mí me entretuvo. Creo que el trabajo que las directores hicieron en Ready or Not fue mucho mejor que en Abigail, pero Abigail tuvo lo suyo y por eso mi número 5. Mi número 4 es A Quiet Place Day One. Esta es una precuela, yo no esperaba nada de este filme, hay gente que no le gustó para nada. A mí me encantó por los temas que toca, por los personajes que decidieron poner como los protagonistas. Y lo que ellos cada uno está pasando, esos conflictos internos para mí, son los que salvan la película y la hacen una más memorable, específicamente que la segunda parte de A Quiet Place. A mí me gustó mucho Day One. Sé que hay personas que se quedaron con ganas de saber más sobre el origen y que le vomitaran de dónde vinieron estos extraterrestres. Aquí tuvimos una película que nos puso en los zapatos de estos personajes, con la poca o ninguna información que ellos tenían. Y cómo aprendieron, ¿verdad? En base a su investigación empírica sobre estos monstruos y cómo aprendieron a lidiar con ellos, si es que se puede decir eso. Por eso es mi número 4. La 3 es la película de esta lista que más reciente vi y reseñé y es In a Violent Nature. Este es un filme de horror de Shother. Esta es una película que yo le puedo recomendar a todo el mundo. Yo puedo imaginar a personas poniéndola en su lista de las peores porque, como dije, no es para todo el mundo. Esto es un slasher desde el punto de vista del villano. Imagínate ver una película de Friday the 13th desde el punto de vista de Jason Voorhees, incluyendo minutos del personaje caminando por el bosque sin que pase nada. Eso es In a Violent Nature. A mí me encantó Las Muertes. Esta en la madre creo que tiene, ¿verdad? Una idea noble dentro del género. Una idea que, como dije en mi reseña, no me gustaría repetirle en otros filmes, pero sí verlo, aunque sea una vez. Y esta es la película y por eso es mi número 3. Ahora entramos a las mejores dos y esta sí es una de las películas que yo creo que va a quedarse en mi top 10 del 2024 y es Late Night with the Devil. Una película también disponible en Shother. Está en la madre, súper tensa. El último acto no es perfecto y ahí es donde uno le resta la mayoría de los puntos a este filme, pero una película que sí, en su mejor momento, te mantiene con una tensión en la madre. Y antes de ir a la número 1, quiero dar dos menciones honoríficas. Godzilla X-Con, que es como ver muñequitos. Es una película que me mega entretuvo. No es un masterpiece, no es cinema, no es un peliculón. Si yo quiero ver un peliculón de Godzilla, realmente tengo para escoger entre Shin Godzilla, Minus One y Godzilla la original. Pero Godzilla X-Con me pareció una película bien entretenida y mi segunda mención honorífica, que técnicamente es un filme del 2023, pero lo vi en el 2024, es The Passenger. Una película bien sencilla, básicamente indie, con grandes actuaciones, un mensaje, una tesis y una gran ejecución. Y con eso voy para mi número 1, y es Dune parte 2. Esta epopeya espacial, ópera espacial, como la quieras llamar, un filme que es el único a la fecha, que ha demostrado tener todo lo que uno piensa que debe tener un gran filme, un elenco en la madre, valor de producción, ridículo, diseño, dirección, música. Esta es una película que es todo, y como he dicho desde que la vi, va a ser bien lamentable para el 2024 si esta termina siendo mi película favorita del año, porque ni siquiera es que me encanta. Pero sin lugar a duda, objetivamente, es un gran filme. O sea, tú no puedes negar el valor de esta película como producción, pero como narrativa cinemática, está súper bien hecha. Y con esa queja termino mi top 5 de las mejores películas hasta la fecha del 2024. Déjame saber cuáles son las tuyas, recomiéndame, si no mencionas alguna de las que tú tienes, recomiéndamela en la sección de comentarios. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima. ¡Gracias!